Música Soy nacido en Arizona, pero criado en Cabo Orca, Sonora, México Y pues de morro me gustaba la composición y todo el tiempo me gustó la música Hace como un año apenas agarré la guitarra y me tiré a lo que es este refuego de la música ¿Y tu familia qué dices Luis de ti, de tu loquera? Me han dicho que estoy loco, que el loco de la guitarra me decían ahí en Cabo Orca Espero que convenzca a los jueces esta noche con lo que traigo Y demostrarle a la gente que no creyó en mí, que en verdad puedo Que bonito es vivir cuando hay amor sincero Quiero que tú sepas lo mucho que te quiero Porque esto que nos une es algo verdadero Es una bendición que viene desde el cielo Y gracias por quererme, ¿qué más puedo decirte? Desde que tú llegaste ya no me siento triste Dulce y mucho amor es lo que tú me diste Que te bendiga Dios el día en que naciste Todo el estilo de por allá de Sonora y los alrededores Luis, me gustó su estilo de voz, mi compa, yo le voy a dar el pase Y el que quiero que me critique es usted Está bueno Viejón Pues mira, te veo todavía que traes un bozarrón espectacular Para este tipo de música Y que para lo poco que tienes tocando la guitarra estás muy bien Pero sí te veo verde, compadre Viejón Yo me voy a esperar para escucharte como Dios manda Viejón, viejón, viejón Aquí Simón no le cante bien Afuerita si me lo toco, pues le canto una cancioncita mía Tu actitud te va a llevar muy lejos Cono sin el voto de Pepe Yo te voy a decir la neta, antes de que otra cosa suceda Tienes un angelote de aquí a la luna No te vayas a volar por eso Y vas a llegar muy lejos Yo te doy el pase Vamos a ver el voto decisivo Mira, mira Luis, véngase Se nota que es tu primera vez arriba del escenario Pero yo también estoy de acuerdo Que hay potencial y te doy el pase Ahí está Chabalo Chabalo, ya tiene tres con tres Tres a favor, uno en contra Hijo, no fuman ni tomas, ¿verdad? Ya lo dejé ¿Cómo que ya lo dejé? A tu edad no deberías de haberlo reconocido Sí, 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 me he hecho mi chebecita y todo Pero ya desde que supe yo que iba a venir para acá Apenas ¿Qué quieres tú? Ni que fuera San José Ayer te avisaron Espérame, espérame Ayer le avisaron que iba a venir Como que desde ayer no tomas No me avisaron desde ayer Él no fuma, no toma Es un ejemplo a seguir Por favor, sigan esos ejemplos Que te vaya bien Muchas gracias Mi amor, ¿cómo? Hay que seguir esos consejos Felicidades, man Sí, para que tengas una vida larga, larga, larga Hay que seguir esos consejos Oye, man, ¿tomas? No ¿Fumas? Tampoco ¿Te desvelas? No ¿Sales con mujeres? No Entonces, ¿por qué quieres tener una larga vida? No, man, no 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 No